No nos damos cuenta de lo que sufrir a nuestro alrededor, y todo por nosotros. ¿Te gusta ver a los demás sufrir? ¿Y por qué lo haces? Todos tenemos nuestros fallos, nadie es perfecto, pero nosotros podemos ayudarnos a mejorar, y sobre todo, ayudar a que los demás mejoren para alcanzar la felicidad. Todos somos iguales, ni uno es mejor, ni otro es peor por tener más o menos dinero. Uno no es peor por el tono de piel, o por tener más amigos que otros. No soy capaz de entender por qué sigue habiendo tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta hambre, discriminaciones, etc. Somos humanos y debemos aprender de nuestros errores para mejorar humanamente. Las grandes personalidades han defendido la importancia de valorar e integrar la solidaridad en cualquier acción, dejando atrás todo lo malo. Unamos nuestras manos para hacer de este mundo uno mejor, lleno de educación, dejando atrás las guerras, y convirtiéndolo en un mundo unido. Y como dice Macaco, somos una marea de gente, todos diferentes, y remando al mismo compás.